Ha llegado un guereguere, hay un guereguere, hay un guereguere de allá de la montaña Viene buscando su querer, porque Quintero no se engaña Viene buscando su querer, porque Quintero no se engaña Con el guereguere, yo bailo la melodía, que nació en la tierra mía Con el guereguere, yo bailo la melodía, que nació en la tierra mía Yo bailo la melodía, en hacer la tierra mía Yo bailo la melodía, en hacer la tierra mía Chica se lo dijo a Dulic, se lo dijo a Dulic, se lo dijo a Dulic que el pájaro venía Aunque le saqué la tijera, que me dispuesto con María Aunque le saqué la tijera, que me dispuesto con María Yo bailo la melodía, que nace en la tierra mía Yo bailo la melodía, que nace en la tierra mía Yo bailo la melodía, que nace en la tierra mía Yo bailo la melodía, que nace en la tierra mía Yo bailo la melodía Que nació en la tierra mía Yo bailo la melodía Que nació en la tierra mía ¡Rico! Yo bailo la melodía ¡Por el que de que!